hola a todos mi nombre es evelyn yo soy entrenadora personal y también soy nutricionista en este segmento me gustaría hablarte de los 10 alimentos que yo recomiendo para estar definida tener energía ganar masa muscular y mantenerte en forma y fuerte así que presta mucha atención y vamos a verlos primer alimento primer alimento el primer alimento del que vamos a hablar es la proteína en polvo a mí me gusta consumirla especialmente en el desayuno porque hay estudios que demuestran que consumir una porción de proteína en polvo a lo más que levantes en la mañana acelera tu metabolismo esta es proteína de habichuelas yo consumo proteína de origen vegetal porque me ayuda a mantenerme más definida y también es menos dañina para el organismo y para el medio ambiente esta es mi favorita me encanta el sabor y también porque tiene un contenido bajo de azúcar y tiene omegas también entonces es es un buen producto el segundo alimento del que te voy a hablar son las hamburguesas de soya estas son hamburguesas que han sido construidas con proteína vegetal específicamente soya si tienes problemas en la tiroides problemas en los riñones yo no recomendaría consumir soya o si sientes que tienes algún tipo de alergia consulta primero con tu doctor pero estas son muy ricas tienen 13 gramos de proteína por porción y te mantiene satisfecha durante el día y también la proteína te ayuda a mantener tu masa muscular o ganar músculo si ese es tu objetivo alimento número 3 que también es una proteína aquí te tengo una lata de garbanzos yo consumo muchas legumbres y las legumbres te ayudan a perder grasas tienen mucha fibra tienen proteína y son bajas en grasas son un alimento excelente que tienen un alto contenido de vitaminas y terminan del complejo b y terminan del complejo c tienen calcio tienen hierro y el contenido de sodio si yo generalmente yo las cocino aquí en la casa una olla frijolitos lentejas garbanzos todas las semanas y me consumo una una taza al día son riquísimas las puedes hacer con tomatito con chile diferentes formas de preparar allí tu imaginación cuarto alimento los aguacates excelente fuente de grasas saludables te mantienen satisfecha por el contenido de grasa y también son buenísimas para la salud de tu pelo y de tu piel y también para la grasa buena te ayuda a quemar grasa porque cuando le está dando al cuerpo la grasa grasa de calidad ayuda a que tu cuerpo genere las hormonas necesarias para que el metabolismo se mantenga activo su aguacate muy importante después manzanas verdes excelente fuente de fibra si a ti te gustan los dulces si tienes como como así te dan antojos algo de algo azucarado yo recomiendo que te comas una manzana verde generalmente te quitan los antojos y es buenísima fuente de vitamina c que es excelente para fortalecer tu sistema inmunológico ok entonces vamos a ver otros más continuamos el siguiente alimento del que vamos a hablar es la mantequilla de maní la mantequilla de maní es otra fuente de grasas saludables de grasas no saturadas si tiene grasas saturadas tiene solamente tres gramos por porción si te comes la mitad de una porción que es una cucharada son 1.5 gramos de grasa saturada que no es nada así que es excelente fuente de proteína también más de grasas saludables que de proteína pero si te ayuda a mantenerte satisfecha a mí me ayuda mucho si tienes como antojos de chocolate o de algo así salado como de los chips o de las tortillitas nachos yo siento que me ayuda y como dije te ayuda a quemar grasa porque la grasa quema grasa a veces mucha gente comete el error de que ellos quieren perder peso y grasa y eliminan todas las grasas pero lo que hacen con eso es que el cuerpo no no puede por la deficiencia de ese de ese alimento el cuerpo no puede generar las hormonas que necesita para que el metabolismo se mantenga rápido así que el consumo moderado de grasas saludables es súper recomendable para que tú puedas reducir tu porcentaje de grasa corporal el otro alimento que yo recomiendo son las galletas de arroz estas son yo las adoro porque son muy ricas yo se las pongo le pongo la mantequilla de maní y si son un buen snack para llevar al trabajo este es un carbohidrato bueno porque el cuerpo tarda mucho no ocasiona que el cuerpo incremente los niveles de azúcar en sangre de una manera drástica y exagerada entonces se puede decir que si consumen este tipo de carbohidratos mantiene los niveles de azúcar en sangre de manera normal son buenísimas para snacks para merienda y son bajas en calorías me gustan mucho después tenemos la espinaca yo para mí el alimento el mejor alimento que existe vegetal con espinacas yo las he consumido desde que tenía 18 años me encanta porque tienen un alto con un alto contenido de vitamina acá que es excelente para todo para la circulación vitamina c tienen hierro tienen potasio saben muy rico y te las puedes comer en licuados te las puedes comer en sopa te las puedes comer con omelettes te las puedes comer como ensalada es muy versátil es un alimento muy versátil como como te explique y también tiene el sabor así como como tostadito no sé como a mí me encantan y son buenísimas para tu salud para perder grasa el contenido de fibra que tienen te ayuda a mantenerte satisfecho ponerle que ponerle que ponerle que si te comes tu ensalada de espinajas no te vas a sentir con hambre y a veces prueba comerte un pedazo de pizza ya las dos horas ya estás con hambre porque el contenido de fibra es bien mínimo entonces este es un alimento buenísimo que lo puedes considerar si tu objetivo es perder grasa y ganar masa muscular ok seguimos siguiente alimento son las baby carrots o las zanahorias de bebe excelente como merienda un contenido muy alto de fibra y de vitamina A también tienen poco sodio y también tienen mucho potasio son buenísimas como dije para merienda tienen un sabor dulcito si tienes al todo de dulce estos te van a ayudar y también son buenísimas por el contenido de fibra porque como por otra razón por la que te dan saciedad me entiendes y ahí están las espinacas y por último te voy a presentar otro de mis alimentos que yo recomiendo para perder grasa y es la leche de soya o la leche de origen vegetal yo no recomiendo mucho consumir leche de vaca o productos lácteos porque yo consumía eso antes de que no era vegana y me acuerdo que me hacía la piel muy gruesa como por el sodio y no la recomiendo por motivos de estética porque te hace retener más sodio y también por motivos de salud y para mantener nuestro medio ambiente más así como está queremos tener un mundo en el que la naturaleza podemos disfrutar de la naturaleza y muchos de los alimentos que son de la industria animal generan un impacto muy negativo al medio ambiente entonces es que por eso yo prefiero la leche de origen vegetal y esta particularmente porque tiene 10 gramos de proteína y solo 2 gramos de azúcar y tiene la proteína y tiene la proteína de habichuelas que es la que te dije que se han hecho estudios que es una de las proteínas de más alta calidad que existe ahora te voy a agregar un alimento bonus ya sería anuncia pero este no es tanto alimento y yo consumo mucho té verde el té verde te ayuda a quemar grasa no te ayuda a quemar grasa pero si acelera el metabolismo si revisas los suplementos fat burner para quemar grasa como le dicen tienen muchos de ellos tienen té verde yo me tomo como 3, 4, depende un tecito yo tomo mucho té verde pero uno de los motivos por los que yo lo recomiendo es porque tiene antioxidantes antioxidantes y los antioxidantes si ayudan a que el cuerpo se recupere de forma más rápida porque cuando tú te ejercitas crean muchos radicales libres me entiendes entonces esos radicales libres hacen que tu cuerpo te tienes que deshacer de ellos porque si no tu cuerpo no puede funcionar no se puede recuperar de la manera adecuada no puede construir músculo entonces cuando tú tienes antioxidantes esos quitan todas las sustancias ayudan al cuerpo a quitar las sustancias tóxicas y te convierte lo sientes te sientes más lleno de energía te recuperas más rápido si estás muy sobre entonces no es que ayude a que cuando estés adolorido pero si ayuda a que el cuerpo funcione de una manera más armónica ¿me entiendes? entonces eso es todo por hoy por el video y si tienes preguntas escríbelas aquí en los comments y también recuerda que estoy en este momento dando sesiones en línea de personal training si estás interesado contáctame la primera es una charla de 30 minutos y es de 20 o 30 minutos y es sin ningún costo para ver si logramos trabajar juntos así que gracias por tu atención y espero que este video te haya gustado y seguimos haciendo cosas similares para ayudarte a lograr tus objetivos de fitness y de salud pasa un fin de semana maravilloso y nos vemos pronto hasta pronto